Todo en todo siempre Cristo cantaré Todo en Cristo está y Cristo todo es Realmente, si cambiamos la visión de lo que buscamos aparte de Cristo Buscamos a Cristo para que Él nos dé algo más Ahí estamos realmente fuera del propósito de Dios Tenemos que buscar a Cristo, Él es todo lo que nosotros necesitamos Tanto personalmente como corporativamente Amén, Señor Gracias, Padre, porque nos has dado a Tu Hijo Y fuera de Él, Señor, cada vez vemos mejor que nada necesitamos, Señor Señor, gracias, Señor, que Tú nos has hecho miembros de Él, miembros de Él mismo Y miembros los unos de los otros, Señor Señor, en esta noche te abrimos nuestros corazones, Señor Una vez más te abrimos la puerta de nuestro corazón para que Tú puedas venir, Señor, y enriquecernos Oh, enriquecenos hoy con Tu presencia, con Tu palabra, con Tu Espíritu Santo Señor, reconocemos nuestra escasez, nuestra necesidad de Cristo Cuanto más le conocemos, más reconocemos que le necesitamos a Él Señor, especialmente para cumplir Tu propósito, Señor Nos damos cuenta que en nosotros no hay nada bueno fuera de Cristo Nos damos cuenta, Padre, que fuera de Cristo no hay poder No hay poder, no hay santidad, no hay gozo, no hay veracidad, no hay fidelidad Señor, por eso venimos a Ti, Padre, en esta noche Que Tú puedas mostrarnos más a Cristo Que Cristo pueda cautivarnos, Señor Quitar de nosotros toda venda Todo, Señor, aquello que está, Señor, tomando el lugar de Cristo En nuestros corazones, en nuestro entendimiento Oh, Señor Jesús, límpianos con Tu preciosa sangre Que nuestra conciencia pueda ser pura en este momento Limpia para venir a recibir lo que el Padre tiene para nosotros, Señor Háblanos en esta noche, fortalécenos, Señor En nuestra debilidad, ilumínanos, Señor, en nuestras tinieblas Señor, quita de nosotros toda duda, toda intranquilidad Llénanos de Tu fe, de Tu fortaleza Señor Jesús, te invocamos a Ti en esta noche Señor Jesús, Amén, Señor, Amén Amén, hermanos Gracias al Señor Estamos de vuelta otro lunes más Y vamos a hacer un pequeño repaso Para orientarnos en qué parte estamos de nuestro estudio Vemos que estamos tocando la práctica de la vida de la iglesia local Para la edificación de la iglesia universal Que es el tabernáculo de Dios, la Nueva Jerusalén Y vimos que la iglesia tiene dos aspectos La iglesia universal y las iglesias locales Vimos también en este punto Cómo son las reuniones de la iglesia local Y cómo son las reuniones ministeriales Que tienen que perfeccionar a los santos Para que los santos puedan llevar a cabo la vida de iglesia En la localidad con los hermanos donde viven Entonces vimos el punto B Que la experiencia de la vida de la iglesia Para el cumplimiento del propósito de Dios Consiste en la experiencia personal Como estamos ahí Y corporativa de los creyentes Del Cristo resucitado Por medio de su espíritu Entonces estos dos aspectos estamos manejando La experiencia personal Cada día En cada momento En cada circunstancia La experiencia de Cristo por el espíritu Más las circunstancias que nos rodean Eso hacen que nosotros vayamos siendo Transformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios En una experiencia personal Pero todo esto es para que también podamos tener Una experiencia corporativa con los creyentes Una experiencia del Cristo resucitado Por medio de su espíritu Entonces vimos primero la experiencia personal Del creyente de Cristo Por medio de su espíritu Todavía no le preparé La hojita que les dije Es bueno tener Es bueno tener Cada día un horario O varios horarios Donde podamos Acercarnos al Señor En su palabra En oración Personas por quien orar En ese día En este día Asuntos ¿Verdad? Tenemos que tener así bien ordenadito Nuestro tiempo Para tener una experiencia personal Prevaleciente con el Señor Luego vimos El punto dos Vimos en la figura Del antiguo pacto En la buena tierra En Jerusalén El templo En los mandamientos Y en el pueblo de Israel Vimos esto como figuras De la experiencia De Cristo Y la iglesia Para llegar a ser La morada de Dios Y la expresión de Dios En la humanidad Que resulta En la nueva Jerusalén Entonces todo lo que vimos En la buena tierra En toda esta figura Nos ilustran Como nosotros necesitamos Esa experiencia personal Allá en la heredad Que hemos recibido del Señor Allá en la tribu En la familia Donde el Señor Nos ha puesto Experimentar esta buena tierra Estas riquezas Sembrando Cultivando Luego cosechando Llevando todas estas riquezas A Jerusalén Tipo de la iglesia Reunida La iglesia del Señor Los llamados En asamblea Jerusalén Donde está el templo O sea la presencia de Dios Y todo esto Tiene en el Antiguo Testamento Eran mandamientos Para el pueblo de Israel Externo Para hoy Para nosotros Hoy estos mandamientos Estuvimos viendo Que es El obrar De la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Que nos llevan A vivir una vida Que pueda Extraer las riquezas De Cristo Compartir las riquezas De Cristo Edificarnos Como el templo de Dios Para hacer la morada De Dios En el espíritu Entonces ahora Vamos a ir pasando A la experiencia corporativa De los creyentes La experiencia corporativa De los creyentes De Cristo Por medio De su espíritu Usen nomás aquí Un pensamiento Esta experiencia corporativa Es como un acople Todos los creyentes En su experiencia personal Cuando se reúnen Cuando tienen comunión Unos con otros Es como que se acoplan Es un acople De los creyentes Que están siendo Transformados Y conformados A Cristo mismo ¿Cuál es la finalidad De esta experiencia corporativa De Cristo Por medio de su espíritu? Hay una palabra Y una frase En el Nuevo Testamento Que abunda Y que nos describe Lo que es Esta experiencia De Cristo Y de la iglesia Uno es en Cristo En Cristo Jesús Esa palabra En Es nuestra unión Es nuestra Nuestra experiencia De Cristo Y la experiencia corporativa Es unos con otros En todo el Nuevo Testamento Vamos a encontrar En Cristo Es nuestra experiencia Personal Con Cristo Nuestra unión Con Cristo Nuestro andar En Cristo Nuestro vivir En Cristo Experimentándolo Y para experimentar Lo corporativo Es unos Con otros Entonces el Nuevo Testamento Abunda Esta frase Unos Con otros Porque este Unos con otros Nos habla De la experiencia Corporativa De los creyentes Entonces La finalidad Es que En la comunión Unos Con otros ¿Para qué Nos reunimos Unos con otros Nosotros tenemos Relación Unos con otros Para que seamos Enriquecidos Edificados Y crezcamos Juntos En la experiencia De Cristo Para llegar A ser su cuerpo Su plenitud Entonces Todo lo que Personalmente Nosotros Recibimos Y ganamos De Cristo Es para que Unos con otros Podamos Tener comunión Y entonces Enriquecernos Unos a otros Edificarnos Juntamente Y crecer Madurar Crecer En esta experiencia De Cristo Finalmente Llegamos a ser Su cuerpo Y su plenitud Todo lo que Es Cristo Es transmitido A la iglesia Por medio De ese Unos con otros Si no tenemos Unos con otros El Señor No puede llevar a cabo La edificación De su iglesia Entonces vamos a leer Un poco Algunos pasajes Que nos hablan De este Unos con otros Romanos 12 3 al 8 Porque en virtud De la gracia Que me ha sido dada Digo A cada uno De vosotros Que no penséis Más alto De sí Que lo que debe Pensar Sino que Piense Con buen Juicio Según La medida De fe Que Dios Ha distribuido A cada uno Entonces hay Una medida De fe Que Dios Va distribuyendo A cada uno Pero no Es para que Cada uno Se quede Con esa medida De fe Para él Solo Entonces introduce Pablo La figura Del cuerpo Pues así Como en un cuerpo Tenemos muchos Miembros Pero no todos Los miembros Tienen La misma Función Así nosotros Que somos muchos Somos un cuerpo En Cristo Solo en Cristo Somos un cuerpo E individualmente Miembros Los unos De los otros No es miembro Nomás Miembros Los unos De los otros Es algo Corporativo Pero teniendo Dones Que difieren Según La gracia Que nos Ha sido Dada A cada uno Usémoslo Si el de Profecía Úsese En proporción A la fe Si el de Servicio En servir O el que Enseña En la enseñanza El que exhorta En la exhortación El que da Con liberalidad El que Dirige Con diligencia El que Muestra Misericordia Con alegría Entonces vemos Aquí ya La experiencia Corporativa Si yo tengo El don de profecía No es para mí Es para ustedes Si ustedes tienen fe No es para ustedes Es para el cuerpo Todo lo que hemos recibido Del Señor Cada uno Es para El cuerpo Para el funcionamiento Del cuerpo También Primera de Corintios 12 12 Porque así Como el cuerpo Es uno Y tiene Muchos Miembros Entonces Pablo Acá Primero le hablaba A la iglesia En Roma Cuando nosotros Leemos esto Parece que no Que le habla Toda la misma Persona No Lo otro Le escribió En algún momento A la iglesia Que estaba en Roma A la iglesia local Que estaba en Roma Ahora le escribe A la iglesia Que está en Corinto Pero se dan cuenta Que Pablo Le habla De las mismas cosas Porque esta Es la visión Del Señor Entonces dice Porque así Como el cuerpo Es uno Y tiene Muchos miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Aunque son muchos Constituyen Un solo cuerpo Así También Es Cristo Y acá está La frase Medio Extraña De Pablo Así también Es Cristo El original Así también El Cristo Entonces Vemos que Hay un Cristo Que no es solamente La cabeza Sino que también Es el cuerpo Todos los miembros Del cuerpo Más la cabeza Constituyen El Cristo Corporativo Hay un Cristo Individual Que nació En Belén Que murió En el Calvario Que fue sepultado Resucitó Está a la diestra Del Padre Pero Cuando Los creyentes Se incorporaron A él Se está formando El Cristo El ungido De Dios Es un Cristo Corporativo Es un Adán Más Eva No es un Adán solo Es un Adán Más Eva Pues Por un espíritu ¿Cómo es que Nosotros Nos unimos A Cristo Y somos Miembros De ese Cuerpo De ese Cristo Corporativo Pues Por un Espíritu Todos fuimos Bautizados En un Cuerpo Ya judíos O griegos Ya esclavos O libres Y a todos Y a todos Se nos dio A beber De un Espíritu Porque el cuerpo No es un Solo miembro Sino Muchos Si el pie Dijera Por eso Tenemos que Vivir la vida Corporativa Porque si el pie Dijera Porque no soy Mano No soy Parte del Cuerpo No por eso Deja ser Parte del Cuerpo Y si el oído Dijera Porque no soy Ojo No soy Parte del Cuerpo No por eso Deja de ser Parte del Cuerpo Si todo el Cuerpo Fuera Ojo ¿Qué sería Del oído? Si todo Fuera Oído ¿Qué sería Del olfato? Ahora bien Dios A Dios No es Nadie más que Dios Dice Dios Ha colocado A cada uno De los miembros En el cuerpo Según Le agradó Entonces Dios El que nos pone Como miembro Del cuerpo En esta O en aquella Función Si todos Fueran un solo Miembro ¿Qué sería Del cuerpo? O sea ¿Dónde estaría El cuerpo? Sin embargo Hay muchos Miembros Pero Un solo Cuerpo Y el ojo No puede Decir a la mano No te necesito Ni tampoco La cabeza A los pies No te necesito Por el contrario La verdad Es que los miembros Hay mayor honra Todos los miembros Todos los miembros Se gozan Con él Ahora bien Vosotros Sois el cuerpo De Cristo Y cada uno Individualmente Un miembro De él Que linda Esta figura Que maravillosa La figura Del cuerpo Para que entendamos Que solamente En el cuerpo Podemos ser Útiles al Señor No solos No apartados Y por más Que creamos Que somos Un miembro Inferior No Todos los cuerpos Son útiles En la expresión Del Señor Vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses 5 11 Por tanto Así vive el cuerpo Por tanto Alentaos Unos A los otros Y edificaos El uno Al otro Tal como Lo estáis Haciendo Entonces Uno a otro Uno al otro Primera de Juan 1 3 Lo que hemos Visto y oído Os proclamamos También a vosotros Para que también Vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y en verdad Nuestra comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo El 7 Mas si andamos En la luz Como él está En la luz Tenemos comunión Los unos Con los otros Y la sangre De Jesús Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Entonces Para andar En la luz Tenemos que vivir En comunión Los unos Con los otros Y así La sangre De su Hijo Nos limpia De todo Pecado No es una experiencia Meramente individual Es una experiencia Que Si yo estoy En la luz En la comunión Uno con otro También Ilumina Al cuerpo Si yo estoy En pecado Y la sangre Me limpia A mí La sangre Limpia También el pecado De la comunión Uno con otro Del cuerpo Del Señor Efesios 4 13 Entonces En esta comunión Unos con otros Es una experiencia Corporativa Por eso dice Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Pleno Del Hijo De Dios No es una experiencia Personal Es corporativa Este conocimiento Pleno Del Hijo De Dios A la condición De un hombre Maduro No es tampoco Algo personal Es la madurez Del cuerpo De Cristo A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo A eso vamos A hacer la plenitud De Cristo Todo lo que Cristo Es con todas Sus características Llegamos nosotros A hacer Corporativamente 15 al 16 Sino que Hablando la verdad En amor Crezcamos En todos Los aspectos En aquel Que es la cabeza Es decir Cristo De quien Todo el cuerpo Estando bien Ajustado Y unido Por la cohesión Que las coyunturas Proven Conforma Al funcionamiento Adecuado De cada miembro Produce El crecimiento Del cuerpo Para su edificación En amor Que el Señor Nos dé esta visión Corporativa Para que realmente Podamos vivir La vida de iglesia De una manera Que realmente Logre La maduración Del cuerpo De Cristo Entonces Vamos a hacer Algunos detalles Como experimentamos Esto corporativo Compartiendo Unos con otros Que El fruto Del espíritu De Jesucristo Recuerdan Recuerdan que Cristo Sopló en sus Creyentes En su resurrección Como vimos En Juan 20 20 22 Que el Señor Sopló su espíritu Para que nosotros Nazcamos de nuevo Y seamos una nueva Creación En Cristo Jesús Y esa experiencia Nos lleva a crecer A madurar En la vida De Cristo Cada uno De nosotros Va experimentando Esta nueva Humanidad En Cristo Vamos Cristo Es nuestra experiencia Personal Individual Para que Para que Este fruto Del espíritu Que ya sabemos Amor Gozo Paz Paciencia Esto Podamos Compartir Unos Con otros Estas características De Cristo En la comunión Unos con otros Va Verá Siendo Compartida Entre Los hermanos Entre los creyentes Que es lo que compartimos Los frutos Del espíritu De Jesucristo Hechos 2 44 Al 46 Algunos versículos Para Ejemplificar Este Este compartir De los frutos Del espíritu Todos Los que habían Creído Estaban juntos Era algo Corporativo Y tenían Todas Las cosas En común Como ellos Podían vivir Esta vida Mira dice Después Vendían Todas Sus propiedades Y sus bienes Y los compartían Con todos Según La necesidad De cada Uno Como ellos Podían Compartir Esto Porque Tenían El fruto Del espíritu Que es Amor Que es El preocuparnos El amor Sacrificial Por nuestros Hermanos Si ellos no Experimentaban Al espíritu De Jesucristo No podrían Tener Esta clase De vida De iglesia Esta es La vida De iglesia Que nosotros Podemos Llegar a tener Si experimentamos Y compartimos El fruto Del espíritu El amor Por ejemplo Hay muchos frutos Del espíritu Romanos 12 10 Los primeros cristianos Esta es la descripción De como ellos No consideraban Suyo propio Nada De lo que tenían Bueno Sino que si había Un hermano necesitado Vendían sus cosas Y compartían Con los hermanos Pero eso era No era algo Que tenés Que hacer Era un resultado De la experiencia Del espíritu De Jesucristo Como la misericordia O como el amor La compasión Va brotando En el corazón Del cuerpo De Cristo Y el 46 Día tras día Continuaban Unánime En el templo Y partiendo el pan En los hogares Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Ellos eran Un cuerpo Vivían como un cuerpo Nada hacían Solitariamente Sino juntos Cada día Cada día Imagínense Nosotros estamos Tan atardados Que no podemos Movernos Cada día Pero deberíamos Si experimentamos No es deberíamos Vamos a hacer esto Vamos a copiar No se puede copiar Esto hermano Es un fruto Del espíritu De Jesucristo Que nos da Las virtudes De Cristo Las virtudes De Cristo Van aflorando En su cuerpo Por lo menos Una parte De la iglesia Tiene que llegar A esto Los vencedores Tienen que llegar A esto No amaron Su vida Hasta la muerte Romanos 12 10 Pero no Es un mandato Exterior Es por la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús El que produce A Cristo Las características De Cristo 12 10 Sed Acá parece Como un mandato Pero es para que veamos A qué llegamos O qué O qué no estamos Practicando Sed afectuosos Unos con otros Con amor fraternal Con honra Daos preferencia Unos a otros Acá no está hablando De dones milagrosos Porque acá estamos compartiendo Que lo que compartimos Con los hermanos Son las virtudes De Cristo Esto que Lo afectuoso De Cristo El amor fraternal Que hay en Cristo La honra Que Cristo Nos dio a nosotros Y que está nosotros Si le experimentamos A él Esto es lo que Compartimos 12 13 Contribuyendo Para la necesidad De los santos Practicando La hospitalidad Hay veces Hermanos Que no tienen Ni donde Ir a dormir O a parar Entonces practicamos La hospitalidad Romanos 12 15 Gozaos Con los que se gozan Y llorad Con los que lloran Quiero enfatizar No estamos hablando Acá De que Compartimos Los dones Milagrosos Espirituales Estamos compartiendo Las características Del carácter De Cristo Gozándonos Con los que se gozan Y llorando Con los que lloran Tened el mismo sentir Unos con otros No seáis altivos En vuestro pensar Sino condescendiendo Con los humildes No seáis sabios En vuestra propia opinión Entonces Pablo le exhorta A los romanos Que esos frutos Se vean En la vida De iglesia En Roma También a nosotros Aquí en Asunción Pero sabemos Nosotros que esto No es El cumplimiento De una ley externa Es por la experiencia Del espíritu De Cristo Segunda de Corintios 1 3 al 5 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda Consolación Si Dios es un Padre De misericordia Y un Dios De toda Consolación El cual nos consuela En toda tribulación Nuestra Para que nosotros Podamos Porque si no Experimentamos su Consolación Nosotros no podemos Para que nosotros Podamos Consolar a los que Están En cualquier Aflicción Con el consuelo Con que nosotros Mismos Somos Consolados Por Dios Primero Experimentamos Un atributo De consolación Que hay en Dios Por supuesto En Cristo Está todo esto Por el Espíritu Porque así Como los sufrimientos De Cristo Son nuestros En abundancia Así también Abunda Nuestro consuelo Por medio De Cristo ¿Qué quiere decir esto? Por medio De Cristo No es una imitación De Cristo Es por medio De la experiencia De Cristo ¿Cómo? Por el Espíritu De Jesucristo Es un fruto De Jesucristo Es un fruto Efesios 4 1 al 3 ¿Cómo necesitamos El fruto Del Espíritu? Yo pues Prisionero Del Señor Os ruego Que viváis De una manera Digna De la vocación Con que habéis Sido llamados Dice la iglesia En Éfeso ¿Cómo? Con toda humildad Fruto Del Espíritu Y mansedumbre Fruto Del Espíritu Con paciencia Fruto Del Espíritu Soportándoos Unos A otros En amor Esforzados Por preservar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Señor Llénanos De tu El Espíritu De Jesucristo La abundante Suministración Del Espíritu De Jesucristo Colosenses 3.12 Al 15 Entonces Como escogidos De Dios Santos Y amados Revestidos De tierna Compasión Fruto Del Espíritu Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia Soportándoos Otra vez La frase Unos A otros Y perdonándonos Unos Unos A otros Si alguno Tiene queja Contra otro Como Cristo Os perdonó Así también Hacedlo Vosotros Y sobre Todas estas Cosas Vestidos Vestidos de amor Que es El vínculo De la Unidad Y que La paz De Cristo De donde Viene De Cristo El perdón Es de Cristo Que la paz De Cristo Reine Gobierne En vuestros Corazones A la La paz A la cual en verdad Fuisteis Llamados En un Solo Cuerpo Y sed Agradecidos Entonces Pablo Pareciera como que nos dice que hagamos Pero ya nos dijo en toda su carta como eso sucede Por el Espíritu de Jesucristo Hebreos 10 24 al 25 Y consideremos Como estimularnos Unos a otros Al amor Y a las buenas obras Como hermano Viviendo una vida individual No No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Unos a otros Y mucho más al ver Que el día Se acerca Porque que va a venir a buscar el Señor Un cuerpo Que se amen Unos a otros Que se tengan paciencia Unos a otros ¿Verdad? Tiene que haber el fruto del Espíritu En la comunión Unos con otros Tenemos que compartir Los frutos de Cristo Unos con otros También El punto B dice Sirviéndonos unos a otros Por medio de Los dones del Espíritu ¿Se acuerdan que Para edificar la Iglesia Experimentamos el Espíritu Primero como el Espíritu de Jesucristo Que Nos transmite Las virtudes De la persona De Cristo Eso ya hablamos Pero también mismo Que el Espíritu Santo Tenemos que experimentarlo Como el poder Que nos llena De los dones Porque el cuerpo También necesita Los dones del Espíritu Y compartir Esos dones Un tráfico de dones Unos con otros Para la edificación De la Iglesia Entonces Primera de Corintios Capítulo 1 Primera de Corintios 1 4 al 7 Pablo hablando A la Iglesia En Corinto Siempre doy Gracias a mi Dios Por vosotros Por la gracia De Dios Que os fue dada En Unión Con Cristo Jesús No hay gracia de Dios Si no estamos Unidos a Cristo Jesús Porque en todo Fuisteis Enriquecidos En Él En toda Palabra Y en todo Conocimiento Así como el testimonio Acerca de Cristo Fue confirmado En vosotros De manera Que nada Os falta En ningún Don Nada Os falta En ningún Don Esperando Ansiosamente La revelación De nuestro Señor Jesucristo Entonces hermanos La Iglesia En Corinto Tenía estos Dones No le faltaba Ningún don Y compartían Unos con otros Lo que a ellos Le faltaba más Era lo primero El amor La santidad De Cristo La paciencia Unos con otros Pero Tenían los dones Y compartían Unos con otros Entonces Ni uno Debe quedar Del lado Primera de Corintios 12 12 7 Pero a cada Uno Se le ha dado La manifestación Del Espíritu Para el Bien Común ¿Qué manifestación Del Espíritu? Ahí está la lista Dice desde el 4 Ahora bien Hay diversidad De dones Acá no está hablando De los frutos Del Espíritu Dice Pero el Espíritu Es el mismo Diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo El 6 Y hay diversidad De operaciones Pero es el mismo Dios El que hace Todas las cosas En todo Pero a cada Uno Se le da La manifestación Del Espíritu Para el bien Común El bien De la Iglesia Pues a uno Les he dado Palabra de sabiduría Por el Espíritu A otro Palabra de conocimiento Según el mismo Espíritu A otro Fe Por el mismo Espíritu A otro Dones de sanidad Por el único Espíritu A otro Poder de milagros A otro Profecía Discernimiento De espíritu Diversas clases De lengua A otra Interpretación De lenguas Pero todas Estas cosas Las hace Uno Y el mismo Espíritu Distribuyendo Individualmente A cada uno Según la Voluntad De él Pero Para el Bien Común Pero aprovecho Porque después En el 12 Habla del cuerpo De Cristo Entonces Primera de Corintios 14 5 Yo quisiera Que todos Hablarais En lenguas Pero aún más Que profetizarais Pues el que profetiza Es superior Al que habla En lenguas A menos que Las interprete Para que la iglesia Reciba Edificación Por eso Pablo El buscar El buscar Tener dones Espirituales Deben ser Para la edificación De la iglesia No para la edificación Personal Vamos a leer Jacob O sea Santiago Santiago 5 14 Al 16 Está alguno Enfermo Entre vosotros Que llame A los ancianos De la iglesia Y que ellos Oren por él Ungiéndole Con aceite En el nombre Del Señor Y la oración De fe Restaurará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Si ha cometido Pecados Le serán Perdonados Por tanto Confesados Vuestros pecados Uno A otro También tenemos Que confesar Nuestros pecados Unos a otros Orar Cuando un hermano Está enfermo Porque puede ser Que esté enfermo Por alguna disciplina Del Señor ¿Verdad? Entonces Oramos unos Por otros Confesamos Nuestros pecados Unos a otros Oramos Unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede lograr Mucho Entonces Algunos tienen Don de fe Otros tienen Don de sanidad Pero todo es Para el beneficio Del cuerpo Para la sanidad Del cuerpo Para la salud Del cuerpo Para que el cuerpo Pueda crecer Que no haya Ningún miembro Caído En pecado En enfermo Entonces Todo lo que Todos los dones Que el Señor Nos da Deben ser Para la edificación Del cuerpo Y como dice El Señor Jesús Dice Si un hermano Peca Contra ti Dice alguna versión Ve Estando a él Con él A sola Entonces ahí Se busca Que el hermano Confiese Su falta Su ofensa Para que uno Le pueda Perdonar Para que haya Una restitución Un perdón Práctico Pues yo le puedo Si yo le perdono Por más que no me dijo Nada No me confesó Que me hizo esto No reconoció Esto que hizo Contra mí Pero si Si yo digo Si yo digo así Le perdono No importa El otro Se queda En esa condición De De no perdonado De De ofensor Pero si yo me acerco Al hermano Le doy la oportunidad Que él Se confiese A mí Entonces yo le pueda Perdonar Entonces tiene que haber Esta práctica En el cuerpo Hermana Perdóname Porque te dije esto Si hermana Te perdono Porque Cristo Me perdonó Amén Vamos a dejar esto Bajo la sangre del Señor Aleluya Seguimos adelante Entonces No hay Hay una irrigación En el cuerpo No hay Miembros Vamos a decir Que no reciben La comunión Ahora Si el miembro No quiere recibir La comunión Y quiere seguir Entonces lastimosamente No puede haber Ese perdón Esa restitución De la relación Entre los miembros Uno podría Por ejemplo Confesarle A una hermanosa Que estoy Con esta Debilidad O con esta Tentación Y a veces Caigo Ahora por mí Por ejemplo Si yo creo que también Le estoy ofendiendo Al otro Y pidiendo Claro Me parece bien también Como esa Sí Como un miembro Claro Siempre hay que saber Nomás a quién Le puede hablar De esto Aquello Para que el hermano Después no se quede Con su conciencia Todo Manchada Así Entonces Por un lado Compartimos El fruto Del Espíritu De Cristo Por otro lado Nos servimos Unos a otros Por medio De los dones Del Espíritu Y también Nos ministramos Unos a otros La palabra Del Señor Habiendo sido Nosotros Perfeccionados Por los ministros De la palabra Que vimos En Efesios 4 11 Por eso Necesitamos Ser perfeccionados Por los profetas Por los evangelistas Por los pastores Y los maestros Para que nosotros Podamos Ministrarnos Unos a otros La palabra Del Señor Porque si nos somos Perfeccionados En obtener Palabra Del Señor Entonces nosotros Nos reunimos Y nos puede haber Esa comunión Unos con otros Para ministrarnos La palabra Del Señor Entonces En todo esto Esta es la vida De iglesia Compartir a Cristo En estos diferentes Aspectos Primera de Corintios 14 26 ¿Qué hay que hacer? Pues hermanos Cuando os reunís Cada cual aporte Salmo Que palabra Del Señor Enseñanza Que se basa En la palabra Del Señor Revelación ¿Verdad? Que bueno es Escucharlo hermanos Que aporten Un salmo Una enseñanza Algo que nosotros Antes no sabíamos De la palabra Del Señor Una revelación Que antes No conocíamos Ese aspecto Del propósito De Dios Lenguas Una transmisión De un mensaje O interpretación Que todo se haga Toda esta cosa Es para la mutua Edificación 31 Dice Porque todos Podéis profetizar Uno por uno Para que todos Aprendan Y todos Sean exhortados Entonces acá está La palabra De Dios Siendo transmitida Uno a otro Es lo que nosotros Practicamos En las reuniones De la iglesia Y también Debemos hacerlo Fuera de las reuniones De la iglesia En nuestros Encuentros Casuales O Planificados No hace falta Que sea solamente En las reuniones De la iglesia Todo esto Que estamos compartiendo Debería ser Todos los días ¿Verdad? No solamente Cada miércoles O cada Día del Señor ¿Verdad? Conocenses 3 16 Que la palabra De Cristo Habite En abundancia En vosotros No podemos Estar escasos De la palabra Que el Señor Nos habla Que la palabra De Cristo Habite en abundancia En vosotros ¿Para qué? Para vos No Con toda sabiduría Enseñándoos Y amonestándoos Unos a otros Con salmos Himnos Canciones espirituales Cantando a Dios Con acción De gracias En vuestros Corazones Acá habla Pablo Verdad que La palabra De Cristo Tiene que abundar En nosotros Para que En cualquier momento Y circunstancia A los hermanos Podamos Con toda sabiduría Enseñándonos Unos a otros Amonestándonos Unos a otros Y esto resulta En salmos Himnos Cánticos Espirituales Por eso también Es importante Que nuestras canciones Estén Llenas De la palabra De Dios No así De poema Nomás De cosas Que salen De nuestra mente Sino que la palabra De Dios Sea Que esto sea El vehículo De las palabras De Dios Primera de Tesalonicenses 4.15 4.15 Dice Por lo cual Os decimos Esto Por la palabra Del Señor Acá Pablo Está hablando La palabra del Señor Con respecto A la venida Que va a pasar En la venida Del Señor Que los muertos En Cristo Van a resucitar Que nosotros Vamos a ser Arrebatados En una circunstancia De tristeza Porque los hermanos Iban muriendo Entonces Él les enseña Les transmite La palabra Del Señor Para qué Dice el 18 Por tanto Por tanto Confortaos Unos a otros Con estas palabras Nosotros tenemos Que aprender Las palabras Del Señor Todo lo que nos Enseñan Los apóstoles Tenemos que aprender Conocer Saber Tener fresquito Nosotros Para que cuando Alguien está Dice Nos entristezcáis Como aquellos Que no tienen esperanza Pero vos Conocés Ah no hermano Pero La palabra del Señor Nos dice Que nosotros Los que estemos Vivos Y permanezcamos Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Pues el Señor Mismo Descenderá Del cielo Con voz De mando Con voz De arcángel Con trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Se levantarán Primero Entonces Nosotros Los que estemos Vivos Y permanezcamos Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Al encuentro Del Señor En el aire Y así Estaremos Con el Señor Siempre Que confortar De la palabra Así Por tanto Confortados Unos a otros Con esta Palabra Alentados Alentados Entonces Tenemos que estar Lleno De la palabra Del Señor Para aplicar A cada circunstancia De los miembros Del cuerpo De Cristo Y podamos crecer En la fe En la confianza En la expectativa En la dependencia De lo que el Señor Hace o va a hacer Entonces Tenemos que estar Lleno De la palabra Del Señor Hebreos 3 7 al 8 Entonces acá El escritor A los hebreos Habla Una exhortación A la iglesia Dice Por lo cual Como dice El Espíritu Santo Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Como en el día De la prueba En el desierto Entonces En esta circunstancia Está la palabra De Dios 12 13 Dice Tened cuidado Hermanos No sea que En alguno de vosotros Haya un corazón Malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes Exhortaos Los unos A los otros Cada día Mientras todavía Se dice Hoy O sea que Está usando Esa palabra Para exhortar A los hermanos Con esta palabra No sea que Algunos de vosotros Se han endurecido Por el engaño Del pecado Entiendes Es como que Vos conoces Esta palabra Y con esta palabra Vos puedes exhortar A un hermano Que se está apartando Del Dios vivo Que está apartándose En sus pecados Entonces así Bueno hay miles De ejemplos En el Nuevo Testamento Pero sabemos Luego nosotros Pero necesitamos Ser perfeccionados Para predicar El Evangelio Tenemos que ser Perfeccionados Tenemos que saber Que pasaje De la Biblia El Señor habló Para predicar El Evangelio Tenemos que saber Hablar la palabra De Dios al incrédulo Tenemos que estar Preparados Para dar una profecía A la iglesia Cuando nos reunimos Que en nuestras reuniones Cada vez Nuestras palabras Sean más La palabra Del Señor Y menos Nuestra palabra Tenemos que ser Perfeccionados Para hablar La palabra Del Señor Para pastorear En diferentes Circunstancias Difíciles Que van pasando Los hermanos Darles la palabra Adecuada Sazonada Exhortándole En cada circunstancia O si un hermano No sabe las cosas Poder enseñarle Con la palabra De Dios Esto es lo que necesitamos Compartir unos Con otros El fruto Del Espíritu Para la relación Entre nosotros Los dones Del Espíritu Para solucionar Problemas Que naturalmente No podemos solucionar Y la palabra De Dios Para transmitir Todo lo que Es Cristo El propósito Del Señor Para la edificación Para tener una visión Correcta Adecuada Centrada En el propósito De Dios Entonces Esto es lo que Tenemos que compartir Unos con otros Todo esto viene De Cristo El fruto Del Espíritu Los dones Del Espíritu Los hombres Dones Que Cristo Dio a su iglesia Para perfeccionarnos En todas estas áreas Todo esto es Un compartir Unos con otros Entonces En esta comunión Para que en esta comunión Seamos hechos Así Por medio de este ejercicio Unos con otros En estas tres áreas Vamos a decir Vamos siendo hechos Juntamente con Cristo Lo que Él ya es En sí mismo ¿Qué es lo que es Cristo En sí mismo? Siempre Vamos a Vamos a decir lo mismo La habitación Cristo es la habitación Y Cristo es la expresión De Dios En su humanidad Glorificada Como nosotros Llegamos a ser También la habitación Y la expresión De Dios En una humanidad Glorificada Compartiendo a Cristo Unos con otros En los dones Del Espíritu En los frutos Del Espíritu En la palabra De Cristo Para cada circunstancia Así Nosotros vamos Haciendo Siendo uno Con Cristo La habitación Y la expresión De Dios Juan capítulo 1.14 La finalidad De esta comunión Es ser lo que Cristo es O ser El agrandamiento De Cristo Ser el Cristo Corporativo Acá vemos Al Cristo Individual Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad En el 18 Dice Nadie ha visto Jamás a Dios El unigénito Hijo Que está En el seno Del Padre Él le ha dado A conocer Cuando se hizo Carne En él vivía En el tabernáculo Suyo Vivía Dios Y era Expresado Dios Y los que le veían A él Veían Al Padre Bueno Eso mismo Tiene que darse En el Cristo Corporativo Entonces no somos La iglesia Para pedirle Al Señor Cosas mundanas Y me está pasando Esto y aquel Que el otro Que me falta Esto Cosas mundanas No es para que seamos Realmente la habitación Y la expresión De Dios Juan 14 8 9 Felipe le dijo Señor muéstranos Al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo He estado con vosotros Como hombre Y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Como dices tú Muéstranos Al Padre Ese es el Cristo Individual Pero nosotros también El Cristo corporativo Tiene que decirle a la gente El que me ha visto A mí Ha visto al Padre No a mí A nosotros A la iglesia Al cuerpo de Cristo O sea Cristo no vino a ser Algo separado De nosotros O algo que En nosotros No se tendría Que repetir Todo lo que Cristo es Tiene que llegar A ser El cuerpo De Cristo Pero es Experimentándole A él Por el Espíritu Juan 14 2 Dice el Señor En la casa De mi Padre Hay muchas moradas Si no fuera así Os lo hubiera dicho Porque voy a preparar Un lugar Para vosotros En la casa De mi Padre Ahora Muchos pensamos Que la casa De su Padre Era ya un lugar Como decimos Una mansión Allá en los cielos Pero vamos a ver Que la casa De su Padre Es él mismo Y va Aquí en el Juan 14 Va a ir a su muerte A su sepultura A su resurrección A preparar Muchas moradas En esa casa De su Padre Que es Cristo En el Cristo individual Se están preparando Muchas moradas Que somos nosotros Para llegar a ser Junto con él La casa Del Padre Entonces Por eso Cuando Jesús Se fue al templo Juan 14 2 Para que entendamos El contexto Es Juan 2 16 Juan 2 16 ¿A qué se refiere La casa De mi Padre? Porque siempre Cuando leemos Esta frase Especialmente En el libro Que leemos Tenemos que comparar En el mismo libro Qué significa esto Y dijo A los que vendían Palomas Saben el tema Quitad Esto de aquí No hagáis De la casa De mi Padre Una casa De comercio Acá en Juan 2 Habla de la casa De su Padre En Juan 14 También habla De la casa De su Padre Y no son dos cosas Diferentes Es la misma cosa ¿A qué se refiere? Al templo De Dios Entonces Sigue diciendo Ahí Sus discípulos Se acordaron De que había Que estaba escrito El celo Por su casa Me consumirá Por tu casa Me consumirá Entonces los judíos Entonces los judíos Respondieron Y le dijeron Ya que haces Estas cosas ¿Qué señal Nos muestra? Y Jesús Le dijo Destruid este Templo Y en tres días Lo levantaré Entonces los judíos Dijeron En 46 años Fue edificado Fue edificado Este templo Y tú Lo levantarás En tres días Pero él hablaba Del templo De su cuerpo Esa es la casa De su padre Que iba a ser destruida Y levantada En resurrección En una nueva casa En una casa En esa casa De su padre El señor Está preparando Y esas moradas Somos nosotros Que conformamos Una misma morada Corporativa Entonces Vemos aquí En hebreos 1.3 Vamos a leer Hebreos 1.3 Por eso necesitamos Vivir la vida De iglesia corporativa Porque el Cristo Individual pasó Por muerte Y resurrección Y ascensión Y se preparó Como la casa Del padre Ahora nosotros Experimentando A este Cristo Glorificado También vamos Siendo Incorporados A la casa Del padre Hebreos 1.3 Acá dice Del Cristo Individual Que él Es el resplandor De su gloria De la gloria De Dios Y la expresión Exacta De su naturaleza Cristo Individualmente Es Esto Pero también Vamos a leer En colosenses 2.9 Y 10 Porque toda La plenitud De la deidad Reside Corporalmente En Él En su humanidad Esto tenemos Que ver Es en su humanidad Que Dios Tiene su residencia En el cuerpo De Cristo En Él Y ahí Ese cuerpo De Cristo Lo expresa Primero Individualmente Y luego En todo Su cuerpo Corporativamente Se repite Se agranda En nosotros Y habéis Dice la iglesia En colosa Y habéis Sido hechos Completos En Él Otra versión Dice habéis Sido hechos Plenos En Él Que es la cabeza Sobre todo Poder Y autoridad Entonces están los dos aquí El Cristo Individual Y el corporativo Efesios 2 20 y 22 Al 22 Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo Cristo Jesús mismo La piedra angular Él es la piedra Angular La piedra Más importante Pero acá viene El edificio Dice En quien En quien Esta es una palabra Clave En esa piedra Angular En quien O sea Basado en Él Unidos a Él En quien En quien Todo el edificio Bien ajustado Va creciendo Para ser Un templo santo En En Cristo En El Señor En quien También Ustedes que están Reunidos aquí En quien También Vosotros Sois Juntamente Juntamente Edificado Para Morada De Dios En el Espíritu Entonces no solamente Cristo Sino nosotros También Unidos a Él Juntamente Edificados Somos la casa De Dios Él es la casa De Dios Individualmente Y nosotros En Él Ya somos La casa Corporativa De Dios Esta es la visión Que tenemos que tener Por eso Nos reunimos Por eso Tenemos comunión Unos con otros No para satisfacer Nuestras necesidades Individuales Y pasajeras Y mundanas No por Por la edificación De la casa De Dios Con los elementos Del Cristo Individual Al Cristo Corporativo ¿Verdad? Para eso Es Nuestra vida De iglesia Hebreos 3.6 Hebreos 3.6 Y Moisés Fue fiel En toda La casa De Dios Eso en el Antiguo pacto Como siervo Para testimonio De lo que se Iba a decir Más adelante Pero Cristo Fue fiel Como hijo Sobre la Casa de Dios Que es la iglesia Cuya casa Somos Nosotros La casa De Dios En la casa De mi padre Entienden No es algo Separado De nosotros Nosotros Somos la Casa De Dios La casa Del padre Cuya casa De Dios Somos Nosotros Si retenemos Firme hasta el fin Nuestra confianza Y la gloria De nuestra Esperanza ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegar a ser El tabernáculo Eterno De Dios Con los hombres No es otra cosa Nuestra esperanza Primera Timoteo 3 Te escribo Estas cosas Timoteo Esperando Ir a ti Pronto Pero en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Cómo debe Conducirse Uno En la casa De Dios Y repite Que es La iglesia Del Dios Vivo La casa De Dios Es la iglesia Del Dios Vivo Nosotros somos En la comunión Unos con otros Somos La iglesia La casa Del Dios Vivo Columna Y sostén De la verdad Porque muchos Ídolos Cada ídolo Tiene su nicho Su templo Pero un ídolo Muerto Pero Dios Tiene una casa Viviente Porque Él Es un Dios Que vive Dentro de esta casa Y no solamente Vive Sino también Se manifiesta Porque como dice Acá Indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad ¿Qué es El misterio De la piedad? Que hay un Dios Vivo Que tiene Una casa Que lo Experimenta Y lo manifiesta Cristo primero Individualmente Y nosotros Corporativamente Con Cristo Por eso dice Esto se trata El misterio De la piedad Que Dios Se ha manifestado En la carne En el hombre Es el misterio De la piedad Que Dios Sea no solamente Contenido En el hombre Sino que el hombre Sea manifestado En la carne ¿Cuándo sucedió esto? En Cristo Individualmente Dios Él manifestó A Dios En la carne Todos lo vieron Murió Resucitó Ahora está La iglesia Y Dios También Es manifestado En esta humanidad Que es la iglesia Por eso está hablando En el contexto De que nosotros Somos La casa Del Dios Viviente No hay algo Que vino Separado Por eso dice Indiscutiblemente Grande Es este Misterio De piedad Piedad Quiere decir Dios Manifestado En el hombre Esa es la piedad Que nosotros Manifestamos A Dios Él fue manifestado En la carne Vindicado En el espíritu Habla de Cristo Pero también Habla del cuerpo Contemplado Por los ángeles Proclamado Entre las naciones Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Por eso vemos Acá que El orden De esta frase Parece raro Dice Proclamado Entre las naciones Creído En el mundo Y después Recién dice Recibido Arriba En gloria Con el Cristo Individual El primero Fue recibido Arriba En gloria Y luego Él fue proclamado A las naciones Pero con el Cristo Corporativo La casa Del Dios Viviente La iglesia Es al revés Primero es Proclamado En las naciones Creído En el mundo Y último Vamos a ser Recibido Arriba En gloria O sea que Esto Se está refiriendo A Cristo Y a la iglesia El misterio De la piedad A lo que apunta Todo el propósito De Dios Que haya Dios Sea contenido Por el hombre Experimentado Por el hombre Y exhibido Por el hombre Por eso necesitamos La vida de iglesia Tanto en su aspecto Individual Como corporativo Para que Se produzca El misterio De la piedad Dios Manifestado En la carne Bueno Y este es un himno Como ellos cantaban Cosas Bastante Profundas Apocalipsis 21 1 al 3 Y vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existe Y vi Por fin Vi La ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Ataviada Como una novia Para su Esposo Esta novia Ahí ya está Totalmente Impregnada De las Virtudes De Cristo Esta novia Ya es Igual A su esposo Como cuando Adán Se despertó Del sueño Profundo Y dijo Ah Si Ahora si Esta es Carne de mi Carne Y hueso De mis Huesos Y por lo tal Varona Será llamada Porque del varón Fue tomado Y así también Cristo va a ver Ah Esta es Mi esposa Porque Está ataviada Con las Con las Virtudes De Cristo Ya expresa Ya un Cristo Corporativo La casa Que es esto Entonces Oí una gran voz Que decía Desde el trono He aquí El tabernáculo De Dios Que es lo que Dios Quiere Una casa Para el Tabernáculo He aquí El tabernáculo De Dios Está entre Los hombres Porque este Entre los hombres Son los hombres Las naciones Que están Que salieron Del milenio El tabernáculo De Dios No son estos hombres Son El tabernáculo De Dios Son La iglesia Verá Los redimidos Verá Los que han sido Regenerados Los que han sido Transformados Los que han sido Conformados A la imagen Del hijo primogénito De Dios Es el tabernáculo De Dios Que va a estar Con los hombres En el nuevo cielo Y en la nueva tierra Las naciones No van a ser parte Del tabernáculo Van a estar Alrededor Ya pasó El milenio Acá ya estamos En el nuevo cielo Y la nueva tierra Y alrededor De este tabernáculo De Dios Están las naciones Como dice En el 24 21 Pero en el 24 Y las naciones Andarán A su luz Por eso dice Que estarán Alrededor De ella Y los reyes De la tierra Traerán A ella A la nueva Jerusalén Su gloria Y entonces Sus puertas Nunca se cerrarán De día Pues allí No habrá noche Y traerán A ella La gloria Y el honor De las naciones O sea que Las naciones Son una cosa Y el tabernáculo De Dios Con los hombres La novia Del cordero Como leemos Ahí en el 11 Apocalipsis 21 11 en adelante Vamos a leer 21 9 Y vino Uno de los siete Ángeles Que tenía Las siete copas Llena de las últimas Siete plagas Y habló conmigo Diciendo Ven Te mostraré La novia La esposa Del cordero Y me llevó En el espíritu A un monte Grande y alto Y me mostró La ciudad santa Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Y tenía La gloria De Dios Su fulgor Era semejante Al de una piedra Muy preciosa Como una piedra De jaspe Cristalino Y sigue describiendo A esta ciudad Que es La esposa Del cordero Que tenía La gloria De Dios Ese es El cumplimiento Del misterio De la piedra Dios Manifestado En la humanidad Cristo Y la iglesia Como el nuevo Hombre Corporativo Conteniendo A Dios Y Irradiando La gloria De Dios A todas Las naciones Que van a estar Alrededor De ella En un cielo Nuevo Y en una tierra Nueva Por eso Hermanos Tenemos que vivir La vida De iglesia Pareciera que Que es lo que es Tanto Tener comunión Con los hermanos Que es lo que es Tanto Sin embargo Ahí se está Edificando Se está llevando A cabo El misterio De la piedad Entonces hermanos Tenemos que Compartir El fruto Del Espíritu Santo Tenemos que Compartir Los dones Del Espíritu Santo Tenemos que Compartir La palabra De Cristo En sus Diferentes Aspectos Evangelístico Profecía Pastoral Enseñanza Y así se va Edificando Hasta que todos Lleguemos A la estatura Del varón Perfecto Hasta llegar A ser la Eva Que él Soñó Todos hemos soñado Con una Eva Amén hermano Amén Señor Bueno hasta acá Vamos a llegar hoy Y después Vamos a mirar Cómo practicamos Esta Unos con otros En el modelo Del tabernáculo Y otros pasajes De la palabra Del Señor Para que tengamos Un No solamente Un modelo Es Es una figura Y un modelo De cómo nosotros Practicamos La vida De iglesia Como el tabernáculo De Dios Con los hombres Para que este tabernáculo Se vaya edificando Tanto horizontalmente En nuestra experiencia Y verticalmente Se vaya construyendo Una casa Para Dios Para que en él Nos encontremos Y tengamos Su gloria Amén hermano ¿Será que todo esto Es real? Real A veces Me levanto a las siestas Y le digo A María ¿Será que todo esto Es real? Pero es tan maravilloso Que Que no puede ser inventado Por nadie Amén Señor Señor Jesús Gracias Señor Te damos Por este misterio De la piedad Señor Señor Que podamos Señor Experimentarte Señor De tal forma Que lo que tú eres Individualmente Sea nuestra experiencia Corporativa Que juntamente Contigo Señor Podamos ser La casa Del padre Para la gloria Del padre Señor Llévanos a Experimentarte Individualmente Señor Reconocemos Que las cosas De este mundo Nos privan De ti Señor Nos privan De tu riqueza Señor De sembrarte De cultivarte Para cosecharte Señor Señor Ten misericordia De nosotros Señor Que podamos poner Los ojos En ti Señor Que no es Como dice tu palabra Puesto los ojos En las cosas De arriba Y no en las De la tierra Señor Para que podamos Edificar esta casa Para Dios Señor Y podamos Encontrarnos Con todas esas riquezas En la comunión Uno con otro Cada día Si fuese posible Señor Y en las reuniones En la comunión De tu iglesia Señor Para que tu Presencia Se haga real Y tu gloria Sea Señor Manifestada En esta Nueva humanidad Señor Te pedimos Padre En el nombre De nuestro Señor Jesús En Él Te pedimos Porque solo en Él Podramos Llevar adelante Estas cosas Señor Amén Señor Amén Señor Amén hermanos Unos con otros Unos con otros En Él Y unos con otros Eso tenemos que tener En Él Y unos con otros Y ahí se produce En Él Y unos con otros Pero si no estamos en Él No hay tampoco Unos con otros Somos un club Somos una religión Que nos vamos a escucharle A un profesional Hablando de una linda palabra O un grupo de música Que nos emociona No hay esa Entienden Ese tráfico De Cristo Que es lo que produce El cuerpo de Cristo Amén hermano Amén